Bueno, sí, claro, un poco como está anunciada esta charla tiene que ver a nivel genérico con la situación represiva en el Estado o Reino Español del último año. Pero bueno, a nivel más o menos de la información general de los casos, información que va circulando y entiendo que también aquí se ha presentado recientemente también en la charla con esto. Entonces, más que sentarnos, que vamos a hacer también un repaso, una actualización de la información, pero también nos interesaba hablar tanto de situación actual de Mónica Francisco, pero también con una mirada en perspectiva, en el sentido de que para entender lo que está pasando, todo lo que ha sucedido con el caso de Mónica Francisco, hay que situarlo también desde lo que fue el caso Bomba en Chile. Entendiendo que finalmente toda esta estrategia represiva responde también a estrategias que son más amplias, que hay que ampliar un poco la mirada muchas veces y entender que tanto a nivel de tiempo como también a nivel de espacio, se va entralazando también, no tan solo las lógicas del poder o represiva, sino que también en muchos casos también las lógicas más de solidaridad, de resistencia y de lucha. Y creo que por ahí es interesante, por ahí yo quiero profundizar sobre el tema de Mónica Francisco, situándome desde el caso Bomba, y por ahí también el Kiki va a profundizar un poco más con el tema de lo que es los casos en Alemania, en los compañeros que están siendo procesados por atracos en bancos en la ciudad de Aachen. Y qué mejor que partir, porque esto no pasa siempre, partir una charla con una buena noticia, porque vale la pena, quiero partir un poco señalando eso, y después hacer el repaso, respecto a Mónica y Francisco, ellos brevemente, ustedes saben, bueno, me imagino que saben que la condena en primera instancia fue de 12 años, después esto se recurrió al Tribunal Supremo, salió un recurso bastante favorable, quedó en cuatro años y medio, con eso ellos pudieron acogerse a la expulsión, lo cual lo pidieron inmediatamente, cuando salió este tema, la respuesta al recurso, la operación, fue en 16 de diciembre del pasado, del 2016, y evidentemente fue una gran noticia, éramos ni en el mejor de los escenarios, ni en el más optimista, nos poníamos en esta situación, y finalmente salió así. Ellos acogieron a la expulsión, como comentaban, y el tema ha ido bastante rápido, y nos enteramos hace poco que ya hay fecha de expulsión, ellos están en Madrid ahora, hace algunas semanas fueron trasladados a Madrid, ya están en Soto del Real, el Francisco está en Valdemoro, y hace algunos días se les notificó la fecha, y ya se van este lunes, se van a Chile, ¿sí? Llegan el martes por la mañana a Chile, así que nada. Llegan en Libertad, evidentemente, allá no tienen ningún tema pendiente, pero evidentemente la expectativa es que haya de su llegado, todo el clima que se ha generado es bastante particular, se le ha dado mucho más revuelo mediático que acá, incluso en el proceso de su detención y de su encarcelamiento y juicio acá, creo que se le ha dado más cobertura allá que acá, y tiene que ver con lo que quería un poco señalar también, de cómo se entiende esto desde el caso Bomba, que fue un caso muy mediático, para situar un poco cómo se da esto, y quiero ser bastante, quiero ser lo más sucinto posible, pero dentro de eso tratar de generar un panorama bastante clarificado respecto a esto. Bueno, esto responde a una operación que se llama Operación Salamandra, que ocurrió el 14 de agosto del año 2010, en donde se suceden diferentes allanamientos, tanto al centro social ocupado como a casas particulares, principalmente en Santiago y en Valparaíso, en donde 14 compañeros y compañeras son detenidos, todo esto, insisto, con un seguimiento mediático muy importante, donde el fiscal a cargo de esto iba en helicóptero con cámaras siguiendo el operativo, era bastante joludense a ratos toda esta situación. Tras estas detenciones, 10 de estos, bueno, los 14 quedan imputados y procesados, estos 14 detenidos y 10 quedan en prisión. Señalar brevemente un poco también el contexto político en que se da este operativo, esta operación, se venía ocurriendo una investigación a cargo del fiscal Xavier Armendariz, que más o menos venía investigando la situación de colocación de artefactos explosivos desde el año 2007 hasta el 2010, aproximadamente. Se contabilizaban unos cuantos, bastante, más de 100, en el transcurso de estos años, muchos de esos reivindicados por grupos de afinidad más autoritaria, anarquista, libertaria. Una investigación que venía realizándose hace años, habían habido algunos tipos de detenciones y allanamientos particulares, más individuales, que no habían tenido ningún gran efecto para la investigación. Y, bueno, en ese periodo hay cambio de gobierno, asume el gobierno de Piñera, que es un empresario neoliberal con un populismo bastante particular, que llega, evidentemente, como toda esta gente, con un discurso del efectivismo, el tema de la seguridad como uno de sus puntales de su campaña y también de su gestión. y él asume, a fines del 2009, si no me equivoco, en cuestión de meses, cambian el fiscal, después de que el fiscal ha llegado el caso por más de tres años, asume el fiscal Peña, fiscal perfil duro, etc., que había tenido muchos casos emblemáticos, sobre todo con temas de contra el narcotráfico, la mafia importante, en Santiago, un fiscal que asume en junio del 2010 y en cuestión de tres meses golpea con esto, ¿no? Anda un poco poniendo sobre la mesa, mira, nosotros asumimos este gobierno, nosotros somos mucho más efectivos, esta gente durante años no fue capaz de tener ningún tipo de resultado efectivo respecto al caso, toda esta situación de los bombazos que están ocurriendo, y él, así como en una manera de sumar, responder al discurso del gobierno respecto a estos temas, realiza esta operación, comienza este proceso, lo que fue llamado como el caso bomba, pero evidentemente un proceso que en un principio la misma intención mediática o la misma intención, ¿no?, de marcar un precedente respecto a un golpe represivo, estas características, le fue jugando en contra en la medida que fue un caso que fue una investigación bastante mal realizada, ¿no?, por decirlo de alguna forma, bastante incompleta, con muchas falencias, muchas de estas etapas. En fin, entonces, en este contexto se ocurre el caso bomba, la lógica un poco de la cual se aplica, ¿no?, o como actúa el fiscal y el ministerio del interior respecto al caso, responde un poco a las lógicas clásicas que en Chile habían existido en la lucha contra los grupos subversivos y también contra las luchas contra las estructuras del narcotráfico. En el sentido que identifican, ¿no?, cuando son las 14 personas disputadas, él aplica la clásica lógica vertical, ¿no?, organizacional, en donde define líderes, ¿no?, dos líderes, define los soldados que le llamaban, la gente que cometía las acciones y otro soporte más operativo que tenía que ver con financistas, etcétera, ¿sí? Ya desde ahí creo que se comete un error garrafal en no entender, ¿no?, en qué ámbito se estaba metiendo. Evidentemente, las 14 personas detenían, la mayoría, por decir, todos son, responden al, o la mayoría, responden al ámbito, son compañeros que eran reconocidos como dentro del movimiento anarquista, ¿no?, y algunos de ellos, como los que indican como líderes del proceso, lo que es el Pablo Morales y el Garza, son, vienen de otra historia, de grupos subversivos, más del Lautaro principalmente, que responden a lógicas, la última lógica, ¿no?, de lucha subversiva en Chile o el grupo armado en Chile desde fines de los 90, principios, fines de los 80 a principios de los 90. Pero bueno, pero efectivamente mucha de esta gente también en algún momento empieza, tienen, hay algún tipo de traspaso, contacto con grupos anarquistas subversivos en esa época, ¿no? Entonces, bueno, yo desde ahí también creo dentro de la, del desconocimiento, en realidad, del cual pecó el ministerio, la fiscalía principalmente, la investigación, por ejemplo, identifican a los centros sociales ocupados, les llaman como centros de poder, o sea, pues, tienen unos conceptos, conceptos básicos que en realidad dan cuenta de que no estaban entendiendo en qué se estaban metiendo respecto al funcionamiento, a la lógica, a los principios fundamentales del anarquismo, ¿no? Bueno, ahí se presentan toneladas de pruebas, ¿no? O supuestas pseudopruebas que en muchas eran irrisorias, ¿no? Señalar que en el proceso de instrucción o el juez que está a cargo de garantía de preparación de cara al juicio oral se descartan más de 4.000 de estas pruebas, ¿no? que no voy a mandar en detalle pero eran bastante absurdas bastantes de ellas, ¿no? Entre los compañeros que están en prisión alcanzan al máximo que están en prisión son cerca de 10 meses, ¿no? En el transcurso de esos de los primeros meses cuando el tema empieza un poco a a a a tambalear, ¿no? O a ser muy poco sólidas ciertas argumentaciones de la de la fiscalía empiezan a salir también algunas compañeras y compañeras alertas. Lo último en salir precisamente fue Francisco y otro compañero más en este transcurso también de la cuando estuvieron en prisión hubo una huelga de hambre que duró más de 65 días todo esto también generó también mucha mucha sensibilidad tanto de muchos sentidos a nivel como de opinión pública por decirlo de alguna forma y bueno ya en libertad se empieza a esperar lo que es el juicio ¿no? Al poco tiempo de que sale en libertad la la figura de asociación ilícita o de pertenencia a la organización terrorista ya se cae por la insustancia al mismo de las pruebas que habían y quedan y con lo cual sin este cargo quedan a todos que estaban procesados por este cargo ¿no? se quedan absueltos de este cargo en específico con lo cual la mayoría queda ya absuelta y quedan cinco compañeros imputados que llegan a juicio entre los cuales están Francisco y Mónica también y la gente que llega a juicio llega por acusaciones principalmente de colocación de artefactos explosivos y por temas de financiación bueno el juicio comenzó en noviembre de 2011 dentro del marco de la reforma procesal penal que fue muy bullada en Chile fue como uno de los casos que inauguró esta reforma procesal penal a través de juicios orales que antes en Chile funcionaban de otra forma el sistema el proceso penal y fue un juicio que duró más de casi siete meses más de seis meses casi siete meses si no me equivoco con asistencia con un juicio que era fue cada día durante seis meses tenían que asistir los imputados bueno fue también muy seguido a nivel también de la prensa etcétera la prensa y hasta ahora jugó un papel muy clave en todo esto tanto a nivel de lo insidioso y malintencionado y tendencioso que fue muchas veces en esto y como claramente se posicionó una línea a favor de 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 las tesis fiscal en resumen después de estos seis meses o siete meses de 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 juicio quedan todos absueltos por unanimidad fue un juicio fue un fue una fue una resolución categórica ya y fue un papelón bochornoso para tanto para las policías como para el ministerio interior como para la policía para la fiscalía que llegó el caso y para la ANI también que fue la agencia nacional de inteligencia que también quiso ser clave en esto y finalmente terminaron siendo eso un papelón que le signó un costo para ellos importante en esta situación Francisco y Mónica y los otros cuatro compañeros quedan completamente absueltos y ellos evidentemente ahí hay un tema de de una de una venganza política ¿no? o de una de de un cobro que después se le hace sentir acá con los hechos que pasaron aquí posteriormente ellos viajan si no me equivoco como a mediados del 2012 o al poco tiempo que haya salido la sentencia absolutoria ya deciden viajar a España y evidentemente su llegada acá no pasó desapercibido para la policía ni para las autoridades bajo antecedentes que se encargaron de poner en claro la gente las policías del gobierno de Chile y de ahí ya nos pasamos a lo que quiero hacer referencia a todo lo que fue el caso acá como ustedes bien saben ellos fueron juzgados fueron detenidos encarcelados y juzgados por el hecho de la de la esta iglesia del Pilar de Zaragoza ¿cómo se llama? que está en Zaragoza este hecho ocurre si no me equivoco en septiembre de 2013 y en noviembre de 2013 ellos son detenidos está una investigación que está a cargo de la policía nacional y después cuando cuando se abre en el sumario a los pocos meses de su detención encarcelamiento quedan evidencia también que la participación del gobierno de Chile en su detención fue clave ¿no? si bien la investigación en el principio está apuntada a muchas líneas ¿no? hasta que hay un llamado directo desde los servicios de inteligencia de Chile y le dicen recuerden que está esta gente allá ojo con ellos pongan su mirada ahí también y es más el mismo antiguo director de la ANI que era la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile el Yusef viaja ¿no? a colaborar directamente en la identificación y detención de ellos acá en España ¿sí? es decir no estamos hablando de una colaboración indirecta sino que estamos hablando de una participación directa ¿no? en su detención señalar también bueno que la la operación esta que se llama operación columna ¿no? si no me equivoco hubieron cinco compañeros detenidos y solo ellos quedaron en prisión la gente quedó inmediatamente sin cargo un breve repaso ¿no? de los cargos a los cuales ellos se les imputaron al principio acá ¿no? hasta el auto de procesamiento tenía que ver con estragos por el hecho de la de la catedral de la Virgen del Pilar en Zaragoza por el tema de pertenencia a la organización terrorista y por el tema de conspiración ¿no? que se les quería también culpar de que estaban preparando una acción contra el santuario de Montserrat en fin en el tema de la pertenencia ya ahí aparece la empieza a aparecer lo que es lo que después en los casos siguientes ha sido el hilo conductor de todos prácticamente muchos de los casos que se van a enseñar ahora también que tiene que ver con los GAC ahí aparece ya la figura de los GAC se le trata de vincular a ellos con esta coordinadora y se le quiere dar la atribución a esta coordinadora o se le quiere dar un carácter terrorista con vinculaciones internacionales con FIFRI entonces era como el comando Mateo Morral que en el comando que se adjudica lo de la Virgen del Pilar como operativo que a nivel del Estado español está funcionado bajo la orgánica de los GAC y que a nivel internacional esta respondía a las directrices que surgían de la FIFRI era un poco ese el escenario que se estaba montando eso a nivel de lo que fueron el proceso y los los cargos que se dieron desde el principio hacia ellos pero bueno también a nivel de y un poco también en función de las características del tema central de esta jornada que más que el tema represivo tiene que ver con el tema carcelario nos parecía interesante también un poco brevemente señalar cuál fue la situación de dentro de las cárceles la evidencia de dentro de las cárceles en este periodo bueno evidentemente ellos fueron también parte o vivieron lo que es una de las lógicas de las prácticas habituales para casos como esta de la gente que está en prisión que es la lógica de la dispersión en poder desvincularlo lo más posible de sus grupos de apoyo de su entorno cercano familiar o emocional etcétera y político y desde ahí también como otra lógica más punitiva que refuerza ya el castigo a sí mismo de la cárcel que tiene que ver con ese tipo de desvinculación o quiebre que se le pretende hacer entonces desde ahí ellos pasaron por varias cárceles en un principio ahora no me acuerdo bien el recorrido de cada uno pero bueno son unos cuantos sobre todo los primeros meses hasta que Francisco llega acá a Villabona es que si no me equivoco ya llega llega a Villabona a mediados de 2014 por ahí Mónica también hace un recorrido en las cárceles de Madrid principalmente después está un tiempo en Brieva la cárcel en Ávila y posteriormente son regrupados en está la edad Mónica también a Villabona cuando se reconoce se lo reconoce como pareja y se apela al tema de la regrupación y en ese periodo ellos tuvieron más de dos años juntos en Villabona lo que evidentemente fue una una situación que era bastante favorable para las adversas condiciones en las que estaban ¿no? estaban con con un locutorio toda la semana y vis a vis conyugal dos veces al mes Mónica entró a un módulo de respeto porque el único módulo de mujeres que hay en Villabona es un módulo de respeto que creo que es un tema que ha surgido también en los días anteriores el tema de los módulos de respeto ya entraremos en eso también Francisco en un principio estuvo en un módulo de castigo ¿no? durante más de un año un año y medio prácticamente y un poco antes del juicio un poco antes de marzo del 2016 lo traslada en un módulo normal no me acuerdo cuál era en el cual dura poco tiempo también porque después es trasladado módulo de conflictivo que es hasta donde estuvo antes de ser trasladado ahora a Madrid ¿no? y todo esto este cambio por ejemplo del módulo al módulo de castigo respondía a un poco a la lógica o fue consecuencia de la lógica de funcionamiento de estas cárcel como Villabona ¿no? que trata de ser una cárcel modelo o pionera en la implementación de una nueva forma ¿no? de cárcel en donde ellos se empapan y se llenan la boca hablando del tema de la reinserción y las nuevas formas terapéuticas ¿no? hacia hacia los presos pero que en el fondo en su caso respondió a lógicas de chantaje directo ¿no? permanente en el sentido de mira bueno ustedes aquí están mejores condiciones que en Córdoba por ejemplo para Francisco que Córdoba responde por ejemplo a un modelo de una cárcel dura ¿no? donde históricamente muchos presos del Vasco fueron a caer ahí y tienen como ese historial ¿no? o tienen ese perfil de presidio ¿no? y evidentemente se hacía sentir ahí ¿no? y esa situación cambia evidentemente cuando llega Villabona pero también cambia desde esta otra perspectiva en que a ellos se les empieza a presionar ¿no? o se les empieza a hacer un trabajo de otras características con miras a que ellos comiencen paulatinamente a renegar de sus ideas a renegar de la solidaridad ¿no? y a entrar paulatinamente a estos mecanismos de institucionalización en los cuales estas lógicas de terapéutica funcionan ¿no? evidentemente hubo un rechazo sistemático de ello hacia estas formas de chantaje lo que le significó el caso Francisco el traslado a un módulo de conflictiva en los últimos meses a ver ellos no tuvieron en ningún momento todo este periodo en Villabona ningún tipo de conflicto directo ni con funcionarios ni con presos ni presas ¿no? pero sí una negación sistemática a esta forma de chantaje y eso fue finalmente lo que siempre se le fue una constante que creo que es muy clara y responde y visualiza bastante lo que es estas nuevas formas terapéuticas o estas seudas ¿no? modelos más humanos de reinserción en las cuales se quieren casillar o pretenden aspirar a una cárcel como Villabona una de las cosas por ejemplo que a ellos se les se les reiteraba es decir bueno un poco la lógica era la siguiente mira nosotros somos buena onda buen rollo el tema depende de ustedes si ustedes quieren tener mayor beneficio quieren tener mayor ¿no? tienen que dar señales también ¿no? y esas señales tenían que pasar por ejemplo con que siempre se les hacía hincapié que ellos estaban recibiendo muchas cartas de muchos países de compañeros que manifestaban solidaridad de muchas formas y que eso era perjudicial para ellos y que ellos tenían que de alguna manera hacer público una negación a eso y también le pedían explícitamente que hicieran que renegaran de la violencia de la violencia política ¿no? bajo los cargos que ellos que se le estaban atribuyendo evidentemente ellos no se dieron ni un ápice a eso y y así esa fue la dinámica al menos que se sostuvo en todo este tiempo en el caso de Mónica ella estuvo en un módulo de respeto lo cual también un poco a partir de los relatos de ellas tiene estas particularidades ¿no? que que muchos ya conocemos ¿no? que finalmente tiene que ver eso con la institucionalización del preso ¿no? que el preso sea parte del engrenaje ¿no? de control interno de las mismas cárceles funcionan con asambleas diarias funcionan bajo las lógicas del chivateo funcionan con la lógica de la complicidad del preso con la funcionaria y funcionario y funcionan con la desestructuración finalmente de la de la de la lógica o del de la atomización del preso en cuanto a a individuo que debe velar por su propio bienestar ¿no? en donde debe reconocerse la institución como un aliado y en donde debe ver a sus a sus compañeros y compañeras ¿no? como muchas veces como un peligro o como como sujetas también a a incluir a esta lógica ¿no? Evidentemente ahí Mónica tuvo muchas diferencias muchas distancias no solo con funcionarios y funcionarias sino que también con muchas de las compañeras que finalmente adcriben o dentro de esta dinámica de funcionamiento en donde el carcelero ya no es el enemigo sino que tiene que ser tu aliado de fondo ¿no? En resumen eso fue un poco lo que las dinámicas que se dieron al interior de la cárcel ¿no? para ello y ellos dentro de esta dentro de esta lógica creo que en este periodo fueron muy claros también de cara de cara a su participación o actividad o consecuencia política ¿no? desde su discurso al interior de la cárcel y muy claros también en cuanto a que la cárcel para ellos no significaba ¿sabes? un término de sino que más bien la continuidad de un proceso de lucha y un espacio también de reivindicación ¿sí? y bajo esa lógica hubo desde mi punto de vista coherencias que yo creo que son bastante rescatables dentro de eso mismo quisiera bajo esta lógica leer unos fragmentos de que también nos sitúa también al tema que estamos hoy en día en esta jornada o esta semana que tiene que ver con la cárcel y cómo entendemos la cárcel también pero también desde quienes están dentro de la cárcel con una con una práctica también de lucha de reivindicación y de denuncia entonces quería leer unos fragmentos de un comunicado que sacó el año pasado el Francisco que se llama Aquí nada termina sobre la necesidad de asumir nuestras opciones en toda su amplitud ¿sí? leo brevemente leo unos fragmentos para extenderme mucho y dice bueno tenemos una rica historia fuerte idea y mucha imaginación para reinventarnos constantemente al asumir la vida desde esta perspectiva se está asumiendo también la cárcel en la medida que es inseparable con la postura confrontacional la prisión está en nuestra cotidianidad no sólo para quienes estamos dentro de ella sino que para todos los que apuestan por el conflicto permanente contra el poder está en nuestras conversaciones en nuestro pensamiento y proyecto está presente en cada paso que damos en el camino por la liberación total por lo que desdramatizar el tema de la prisión sea imprescindible intentando afilar un poco la idea al optar por llevar una vida contraria a toda forma de autoridad y poder al declararnos abiertamente enemigos de éste asumimos sus consecuencias entre ellas la cárcel al igual que asumimos muchos otros elementos que trae consigo este posicionamiento sin embargo todo comienza con nuestra opción libremente elegida de combatir lo existente por lo que el paso por la cárcel está contenido en esta opción es parte de nuestra opción dando una mirada a la historia podemos ver que todos los que han intentado destruir el poder han tenido presente la prisión en su paso por este mundo sea de manera directa o indirecta la cárcel se hace ineludible para quien decide seguir la práctica señalada que más que una posibilidad se constituye a modo de certeza como una consecuencia muy difícil de esquivar se hace inseparable de la lucha entonces si la prisión es un elemento que conforma la vida que elegimos podemos afirmar que en definitiva es una opción el anarquismo es una tensión no una realización con esto no se pretende hacer un llamado a la pasividad por el contrario es la búsqueda constante de instantes de libertad y la extensión y la multiplicación de esto lo que da calor y color a nuestras vidas es el intento de romper con verdades absolutas lo que nos anima a seguir por lo tanto si partimos de la base que la cárcel aunque tratemos de evitarla se constituye como una opción asumida desde el momento que asumimos en la lucha es necesario entender que con esta nada termina no representa la culminación de proyectos ideas o prácticas sino otro espacio desde donde luchar desde donde continuar la lucha en este sentido pienso que los anarquistas en prisión no somos solamente presos reducirlo únicamente a esta definición correspondería a limitar nuestro planteamiento impidiendo que continuemos participando en la lucha por la liberación total en toda su extensión y complejidad entendernos solamente como presos centrar toda nuestra iniciativa en el marco de la vida en prisión sería prácticamente relegarnos al espacio en el que el poder nos obliga a estar y creo que esto es necesario intentar superarlo en cada iniciativa libertaria está la idea y la intención de acabar con las cárceles entonces la participación de los presos anarquistas en la diferente experiencia de confrontación discusión o debate conlleva necesariamente al punto de vista anticarcelario pero como dije anteriormente no debe acabar en este si lo que se pretende es echar abajo los muros y no quedar reducido a este espacio nada termina todo continúa en la confrontación recuperaremos nuestras vidas bueno me parecía interesante tantear leer parte de este comunicado en el sentido de quizás también ampliar abrir una en su momento cuando ya hablamos más del debate o la conversación a darle una vuelta al tema de la cárcel desde otra perspectiva desde quienes también están dentro desde una de un posicionamiento claro y bajo un espacio de construcción política también claro y no bajo un fatalismo que muchas veces se le atribuye o a la cárcel con todo lo que significa sin desmerecer todo el peso y todo el cuestionamiento que hacemos hacia la cárcel evidentemente desde quienes planteamos una lógica anticarcelaria pero también dándole una vuelta de tuerca a este posicionamiento eso solo para terminar y también dar un poco creo que un elemento también que tenía que que quería recalcar que tenía que ver con la colaboración de los estados y que no tan solo se ha visto en el caso de Chile la colaboración entre Chile y España con Mónica Francisco sino que también se está viendo en casos como el de Liza con lo que han sido las estrategias conjuntas que ha asumido la policía alemana con la policía con los Mossos de Escuadra más específicamente en Cataluña señalar que cuando los chicos estaban presos mientras seguían presos bueno hubo una serie de hechos en Chile en el año 2014 a mediados del año 2014 como de mucho revuelo hablando de también de artefactos explosivos que se colocaron que tuvieron mucha repercusión y mucho revuelo público a partir de eso el gobierno de Bachelet ya había salido el gobierno de Piñera está hablando del año 2014 asume endurece el discurso y anuncia medidas más estrictas respecto tanto a la modificación de la ley terrorista que estaba en discusión en esa época como también de mejorar y hacer y perfeccionar los mecanismos de represión respecto a estas situaciones desde ahí hay un viaje si no me equivoco en octubre de ese año el 2014 del Ministerio del Interior de Chile aquí a España donde se junta con su par a Cava Fernández en lo cual se concretiza en diciembre en noviembre del mismo año 2014 en un acuerdo no en un convenio de colaboración entre en los gobiernos de Chile y de España en temas de seguridad específicamente la lucha contra la delincuencia y el terrorismo pero que en que en la práctica se ha concretizado en 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 un trasvasaje importante de no solo de 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 información ¿no? sino que también de de ciertas personas teniendo como en Chile poniéndolo como referente en cuanto a a un a España como un país donde tiene una historia de lucha con de de represión en este tema significativa se le constituye como referente y hay policías y funcionarios de altos cargos que están viajando constantemente no solo a formar a gente allá sino que también a prestar servicios directos de asesoramiento a casos que se están dando allá ¿sí? y como imagen paradójica ¿no? el mismo día después de la firma de este convenio el 16 de diciembre del año 2014 cuando estaban haciendo allanadas un montón de casas principalmente en Barcelona y también en Madrid por el caso Pandora ¿no? la operación Pandora y donde muchos compañeros están siendo encarcelados el ministro Fernández en Chile estaba condecorando ¿no? a funcionarios de la PDI que la Policía de Investigaciones de Chile ¿no? por su servicio a los trabajos de inteligencia a propósito de este convenio que se había firmado recientemente entonces bueno creo que es bastante gráfico esa imagen ¿no? en cuanto al tema de la colaboración y como en un mismo momento que se estaba acá dando un golpe importante con todo lo que significaba por ahí se estaban van angloreando de lo mismo eso por mi parte bueno lo del juicio no creo ya lo mencioné rápidamente en el principio el juicio se fue en marzo del 2016 y bueno simplemente señalar que con lo del juicio de los 44 años que pedía la fiscalía y de los cargos iniciales que se pedían la condena a primera instancia quedó la figura de bueno es un antecedente importante para los casos posteriores la figura de pertenencia a la organización terrorista no es considerada ¿no? se estima que no hay pruebas suficientes para considerar ni que ellos participaban de los GAC ¿no? y que tampoco los GAC podían ser considerados una organización terrorista ¿no? creo que eso es un dato importante por tanto el cargo de pertenencia a la organización se cae el de obviamente el de conspiración esto de que estaban preparando un atentado al Montserrat era un chiste ¿no? carecía de cualquier tipo de sustento real eso se cayó evidentemente siempre se supuso que eso no tenía ninguna no iba para ninguna parte y el tema de estragos se redujo a la figura de daño y también se les condenó en primera instancia por lesiones de una persona que tuvo supuestamente alguna lesión en un oído cuando ocurrió esto eso fue la primera condena en 12 años y lo que se logró en el recurso es que tanto lo de estragos como de lesiones se fusionara en una sola causa lo que permitió que la condena se rebajara cuatro años y medio eso es un poco un resumen muy sucinto también de la última parte y bueno reiterar esto que el martes ya podemos brindar cuando ellos estén en libertad esperemos que no haya ningún problema en teoría ya no tendrían por qué tener ningún problema el procedimiento es que llegan ahí viajan en vuelo directo de aquí de Madrid a Santiago de Chile ahí evidentemente van a ser recibidos por la policía por la PDI donde van a constatar si tienen antecedentes no y ellos no tienen ningún tipo nada pendiente con la policía chilena por lo cual deberían quedarse en libertad y esperemos que no se saquen nada bajo la manga pero todo indica que debería ser así sin más eso que no se saquen que no se saquen la policía que no se saquen la policía que no se saquen que no se saquen Gracias por ver el video